Aquí donde el pueblo sale a disfrutar, aquí donde el pueblo camina, ¿cómo le está yendo a esta cuarta transformación, secretario? No nada más donde salen a disfrutar y caminan, donde descansan, donde se sientan a filosofar, se sientan a esperar que pasen las horas con toda tranquilidad, a reinventarse objetivos, a diseñar la construcción de sueños. Eso es lo que tiene hermoso no nada más esta alameda central, sino todos los espacios, los parques, los espacios públicos que los mexicanos disfrutamos. Te quiero agradecer, secretario, le quiero agradecer por esta deferencia. Sé que pasó Adán Augusto López Hernández de no dar declaraciones, a dar declaraciones muy fuertes, y sé que lo buscan medios tradicionales, no tradicionales, alternativos. Y esta deferencia con Sin Censura, pues la tengo que agradecer. ¿Cómo ve esta realidad de los medios de comunicación en momentos en que usted es de los nombres que también se señalan rumbo al 2024? Bueno, yo creo que este movimiento transformador del país, pues lleva implícito también una transformación en la manera de que interactuaban, por decirlo de alguna manera, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Desde luego que en todo esto hay muchos, muchos intereses. Es una concepción distinta de la relación gobierno-medio de comunicación. Costaba mucho en términos económicos, en términos políticos, como se llamaba la relación con los medios. Y el presidente tomó la decisión de aplicar una política pública distinta, de mayor transparencia, de que no hubiesen arreglos con nadie abajo de la mesa. Hacerlo de esa manera es seguir projejando la corrupción. No son tiempos, evidentemente, fáciles para nadie, ni para medios de comunicación, ni para el gobierno. Pero creo que estamos construyendo una dinámica distinta en la relación prensa o medios de comunicación-gobierno. Secretario o aspirante, ¿cómo hablamos en este tiempo que nos regale a Sin Censura? Bueno, no puedo negar la naturaleza de mi encargo, que es el coadyuvar ahí al frente de la Secretaría de Gobernación a la consolidación de este movimiento de transformación. Esa es mi realidad. Lo demás, bueno, pues son a veces hasta buenos deseos o consideraciones de algunos amigos. Yo he dicho que agradezco y lo he dicho muy bien, pero creo que no son tiempos ahora, ni preelectorales ni electorales. Ahora es tiempo de cumplir con la encomienda que aceptamos. ¿Pero sí le emociona la posibilidad de llegar a Palacio Nacional a Adán Augusto López Hernández? Yo creo que no hay ningún mexicano que no piense en esa posibilidad. Yo repito, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. En política, pues tenemos que ir de acuerdo a las circunstancias, y la circunstancia política es cambiante todos los días. Secretario, ¿cómo le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con...?